...experiencia que en todo caso planteaba el régimen de dominación. ¿Qué es lo que intento señalar con esto? De manera muy sencilla. En realidad, nosotros no llegamos acá, a esta cumbre de los pueblos, en el aire. Llegamos en el marco de una constatación histórica de lo que es y significa el despliegue del régimen capitalista a escala internacional. Cuando uno mira cualquiera de los estudios que quiera tomar mínimamente serios y se fija en las comparaciones elementales que pueden hacerse entre la riqueza de las diferentes naciones y países, lo que uno puede observar es que mientras los países periféricos, subdesarrollados, donde vive aproximadamente el 50% de la población, en realidad la brecha, la distancia con la riqueza de los países más desarrollados se amplió en el periodo que va entre 1975 y la actualidad en más de un 20%. Es decir, el predominio de las formas de funcionamiento de la economía mundial desde 1975 para aquí implicó una ampliación de la desigualdad entre las naciones subdesarrolladas y las naciones centrales. Y cuando uno observa algunos casos de países asiáticos que concentran una parte de la población, aproximadamente un 30% de la población mundial, y que en algunos casos, en estos casos, sí hay achicamiento de la brecha con los países más desarrollados, se encuentra que esto solo se pudo hacer agudizando los niveles de devaluación de las monedas de esos países, profundizando el esfuerzo, deteriorando sus condiciones sociales y sus niveles de intercambio. Lo que quiero decir con esto es que hay una constatación histórica que muestra dos cosas. Ampliación de la desigualdad entre las naciones centrales y los países subdesarrollados, y al mismo tiempo ampliación de la desigualdad al interior de cada uno de los países. Las dos cosas son propias del redespliegue que la economía capitalista presenta entre mediados de los 70 y la actualidad. Al mismo tiempo que uno puede ver esto, uno ve que esta economía capitalista es la economía resultante de un sistema que ha colocado en el centro el predominio de la acumulación financiera como clave de la organización de las relaciones capitalistas existentes a nivel del mundo, que exhibe claros problemas para retomar una senda permanente y razonable de crecimiento, y que al mismo tiempo se ha planteado como modos de resolución de estos problemas cosas que son muy históricas y tradicionales, deterioro de los términos del intercambio o de la caída de los precios de las materias primas, desmonte de las regulaciones sociales y de los derechos laborales, deterioro de los ingresos de los trabajadores, y favorecer los procesos de exportación y de inversión extranjera directa hacia los países periféricos. Este tipo de estrategias de solución son las que vienen por detrás de las recomendaciones que en todo caso conocemos bajo el mote de apertura, de regulación y privatizaciones que han estado en el centro de las recomendaciones del consenso de Washington durante toda la década pasada. Esto que, digamos, es lo que ha venido regulando el funcionamiento de la economía mundial. Se potencia cuando uno observa incluso que se ha logrado consolidar a nivel de la primer potencia del planeta, la potencia que hacía y hace este tipo de recomendaciones, es una denominada tesis de guerra preventiva que supone un avance sustantivo respecto a teorías anteriores. En las teorías anteriores debía concretarse la amenaza para que alguien pudiera responder. En la tesis de la guerra preventiva, esta potencia que asocia sus intereses con los intereses del planeta define que en cualquier hipótesis y supuesto, si yo supongo que dentro de 10 o 15 años tal nación va a ser un problema, yo estoy en condiciones de hacerlo bolsa hoy porque no tengo que permitir que esa nación sobreviva. Entonces, no solo tenemos un fenómeno de reestructuración o redespliegue del sistema capitalista con las consecuencias que en todo caso mencionábamos en términos de ampliación de la brecha de desigualdad entre naciones y al interior de ellas, sino que en todo caso los mecanismos y planteos del neoliberalismo vienen acompañados de una estrategia de guerra preventiva que supone un proceso de militarización planetario. En este sentido, lo que me parece que nos están diciendo con absoluta claridad es que el orden mundial no se organiza en función del principio de la paz. Lo que nos están diciendo es que el orden mundial se organiza en función de los principios de los intereses de la potencia que gobierna el planeta. Esto es lo que en todo caso nos proponen como estrategia de discusión. Y me parece que la contrapartida de esta constatación histórica del redespliegue de la estructura económica en el marco de este funcionamiento de la economía capitalista y de la afirmación de esta estrategia de militarización regional, la contrapartida de eso ha sido el proceso de lucha y de resistencia que desde los diferentes pueblos de la región se han venido materializando durante los últimos tiempos. Y en este sentido es bueno recordar como lo hacía Julio que ya no tenemos solamente el faro de Cuba planteándonos la posibilidad de una estrategia de autodeterminación de su pueblo bajo otras condiciones de organización de la sociedad, sino que en todo caso tenemos hoy el liderazgo ideológico que ejerce Venezuela no privándose en ningún foro de plantear las cosas llamándolas por su nombre y tenemos también que observar los procesos de avance popular que más allá que puedan exhibir contradicciones en el plano institucional efectivamente se han concretado en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Ecuador, en Bolivia y que ciertamente colocan la situación regional de una manera absolutamente diferente. En este sentido, ¿qué es lo distinto? Que nosotros hemos logrado en la región y legitimar el proyecto ALCA. Esto es un salto de calidad político monumental respecto a lo que teníamos a comienzos de la década del 90. Hoy, el proyecto ALCA no es legítimo al interior de nuestras sociedades y por eso es que la reivindicación principal que unifica cualquier tipo de estrategia que podamos sostener en conjunto es el tema de exigirles a gobiernos que pueden exhibir dudas que no pueden tomar ninguna definición en la materia sin apelar a una consulta popular con nuestras sociedades. Cosa que no pueden hacer porque saben que efectivamente va a ser rechazada. Entonces, lo primero que yo quiero dejar en claro es que este es el momento político. El momento político es hemos sido capaces en el marco del actual despliegue de la economía capitalista mundial, en el marco de la tesis de la guerra preventiva que afirman los Estados Unidos de sostener un proceso de lucha y de resistencia que pudo ponerle un límite a la estrategia de dominación norteamericana. Ahora, ese límite obviamente también tiene límites y esto tiene que ver con lo que nos planteaba Julio. Porque si bien es cierto que nosotros fuimos capaces de legitimarlo el ALCA y que hemos sido capaces de poner efectivamente un límite y por eso es que no se está concretando el ALCA por lo menos en el modo en que ese proyecto fue planteado como estrategia regional. Lo que sí es cierto es que la respuesta que vienen dando nuestros países es fijarle un límite al ALCA no en función de apostar a un proyecto de integración común de otras características sino que el límite que se le ha puesto al ALCA en realidad tiene más que ver con fijar o plantear que existen obstáculos por lo general puntuales que en general tienen que ver con las resistencias de ciertos sectores empresarios a la aplicación de ese tipo de estrategia. Es decir no es que estamos discutiendo desde nuestros países y desde nuestros gobiernos otro modo de integración sino que en realidad el límite que se ha puesto y en esto obviamente tiene mucho que ver el papel cumplido por Brasil en realidad tiene más que ver con no aflojar determinadas concesiones que están implícitas en el proyecto ALCA y en los que le va la vida a algunos sectores empresariales más concretamente le va la vida a algunas rentas de algunos exportadores de nuestros países o de algunos productores de nuestros países. ¿Por qué?